Revelaron un sobrenombre que le dieron a la actriz luego de terminar con los padres de sus hijos. Además de su trabajo, la China Suárez generó polémica por sus elecciones amorosas en el pasado. Puntualmente por sus relaciones con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré donde fue duramente cuestionada. Sin embargo, le dieron un apodo que ayudó a redimir esa mala fama de buscamaridos. Durante la emisión de Entrometidos, se hizo un análisis del afer que Vicuña con Natalia Oreiro durante la grabación de una tira. Fue entonces que Lucas Bertero le aseguró a Carlos Monti que la cantante tiene un sobrenombre de villana. A la China la llaman la vengadora porque ella fue quien vengó a todos. Uno por uno, afirmó el panelista, ya que el debate giró en torno a las diversas infidelidades del chileno a Pampita, y fue cuando estuvo con Eugenia que las pagó. Asimismo, Bertero hizo la misma comparación con Nicolás Cabré, Cabré que era tan latín lover, en su momento, que la pasó mal. Tras escuchar a su colega, Monti aseveró que hubo un ex de la actriz que se fue a la primera de cambio, con Ruserkin fue al revés. Él pateó la pelota. Vio algo que no le gustó y se fue expresó el conductor. Por su parte, durante sus vacaciones de Miami, Eugenia respondió como se encuentra para volver para estar en pareja, en un futuro, obvio, me encantaría volver a enamorarme. Pero ya no lo busco, dijo sin más y cerró el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.